Bueno, y lamentablemente uno de los grandes problemas de los guatemaltecos es la inseguridad. Por esa razón es que la Policía Nacional Civil realiza operativos en diferentes lugares. Ahora específicamente en la Calzada San Juan se trata de localizar a Motoladrones. Vivian se encuentra allá y nos tiene el reporte. Buenos días, adelante Vivian. Gracias, buenos días y es un gusto saludarle, amigo televidente. Gracias por continuar informándose a través de este noticiero. En esta ocasión nos hemos trasladado a la San Juan, precisamente sabemos que hay varias complicaciones vehiculares y el tráfico vehicular, verdad, que está bastante cargado. Situación que aprovecha en este caso algunas personas que se dedican a despojar a las personas de sus pertenencias. Por esa razón también se ha implementado un puesto de registro precisamente sobre este sector. Podemos observar tres agentes de la Policía Nacional Civil enfocándose precisamente en motoristas, quienes tengan pues alguna característica que identifique que posiblemente, verdad, se dedique a este... ...a robos precisamente sobre este sector cuando el semáforo marca en rojo y pues los vehículos quedan totalmente varados. Es importante resaltar en este caso, verdad, que se han dado varios reportes precisamente sobre la calzada San Juan de los robos que se dan desde muy temprano, robos que empiezan desde las 5.30 de la mañana hasta horas de la noche. Además de ello es importante informar, verdad, que para evitar en este caso más complicaciones vehiculares, precisamente los agentes de la Policía Municipal de Tránsito habilitan un carril reversible, esto para beneficiar a las personas que vienen de este sector. Podemos observar que hay tres carriles habilitados para beneficiar a todas estas personas. Sin embargo, a pesar de ello vemos que continúa la complicación a la hora de circular. Además es importante informarle, amigo televidente, si usted transita sobre este sector, los trabajos que están haciendo por parte de la Municipalidad de Guatemala, ya que hay algunas ramas que en este caso afectaban al transporte pesado que circulaba sobre este sector o a las unidades del transporte colectivo, verdad. Estas unidades que si eran altas pasaban algunas topando con las ramas de estos árboles, por esa razón los trabajos que se están haciendo, verdad. Podemos observar los trabajos que se hacen, están cortando algunas ramas para que ya no continúe el riesgo precisamente sobre esta ruta principal. Sin embargo, pues en estas ocasiones a veces se instalan conos, verdad, cuando es necesario para quitar más ramas y esto quiera que no afecta la movilidad de los vehículos porque prácticamente queda inhabilitado parte de un carril. Así que es importante esta información para usted, amigo televidente, tomando en cuenta que abarca parte del carril reversible y parte de los carriles habilitados para las personas que vienen de la Calzada San Juan en busca de la ciudad capital. Así que esta es la información, verdad, recalcando los puestos de registro que se implementan. Esto para, en este caso, dar con los responsables de los robos que se cometen en este sector. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. Gracias, Vivian Vázquez, por este reporte en cuanto a la situación de seguridad que se da en la Calzada San Juan. Así que si usted circula por el sector, por favor, mucha precaución, sobre todo porque en cualquier momento pueden ser detenidos por la policía para proceder a realizar la requisa necesaria y verificar el estatus de la persona. Esta es la información que tenemos con Vivian Vázquez.